Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Hoy tenemos el caso tan pedido de Jennifer Pan. Me vienen diciendo que haga este caso desde hace bastante tiempo y como hice la semana de casos latinoamericanos no podía simplemente hacerlo durante estas dos últimas semanas así que hoy se los traigo por fin es bastante conocido sin embargo quería traer la versión más larga de este caso con más detalles y todo lo que me gusta hacer a mí pero bueno no tengo nada más que decir aparte de eso así que acá arriba tiene mi lista de reproducción con el resto de casos del canal y acá abajo tiene mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas así que bueno sin nada más que decir pasemos al caso es un poco diferente a los casos que hago normalmente hoy vamos a comenzar directamente con el caso como tal con lo que pasó el día 8 de noviembre del 2010 esta mañana era normal en la casa de los Pan Jennifer Pan de 25 años que es la persona que ven ahora mismo había pasado todo el día practicando y estudiando piano instrumento que tocaba desde su más temprana infancia este día ella se encontraba en su casa pasadas a las 9 de la noche tenía la tele encendida y estaba hablando por teléfono mientras se preparaba para ir a dormir las personas que ven ahora mismo son los padres de Jennifer bitch ha que espero estar pronunciando bien de 53 años y han su padre de 57 ellos vivían junto a su hija en una casa en ontario canadá los padres de Jennifer hicieron lo que normalmente harían la madre se fue a visitar a su abuela después fue a hacer unos cuantos trámites y terminó haciendo compras en markham regresando a la casa recién a las 3 pm por su lado han el padre de Jennifer fue a trabajar como cualquier otro día a la fábrica de piezas de autos en donde era un operador de herramientas la única diferencia en este día es que se había tardado más que de costumbre la razón detrás de esto es que mientras iba de camino a su casa recordó que había dejado una caja de herramientas sin el seguro por lo que decidió simplemente volver cuando por fin llega a su casa eran las 4 y media pm así que lo primero que hace es llamar a su hermano con quien quería ir a comprar unas cosas y deciden juntos el horario en el cual se encontrarían así que luego de hablar un rato deciden ir juntos a home depot han vuelve recién a las 6 y cuarto pm a su casa por fin sin tener nada más que hacer afuera han cena solo y se dirige a su estudio en el segundo piso de la casa que quedaba al lado del dormitorio donde dormía con su esposa estuvo un buen rato mirando noticias sobre su ciudad natal en la computadora y por fin decidió acostarse temprano ya que tenía que levantarse al día siguiente a las 5 de la mañana mientras tanto a las 6 y media de la tarde Jennifer imita a un amigo a su casa llamado Adrián Tinkiewicz para seguir viendo la serie Gossip Girl y un poco de How I Met Your Mother ella le abre, se dirige en el sótano que era un área con un sillón y una gran televisión para justamente mirar películas y series y cuando terminan Adrián se va a eso de las 9 pm mientras Jennifer decide irse simplemente a su cuarto a dormir y acá en este punto es donde comienzan los hechos Jennifer estaba en su habitación preparándose para dormir, para descansar un poco tenía la televisión arriba porque estaba mirando The Amazing Race y a eso de las 9 y cuarto pm escucha a su madre entrar por la puerta de la casa porque estaba llegando de encontrarse con unas amigas Jennifer se dirige abajo para saludar a su madre y la ve encender la televisión así que decide simplemente volver a su cuarto cuando Jennifer vuelve a su cuarto decide llamar a Edward, un ex compañero de trabajo así que hablan durante 20 minutos más o menos hasta que Jennifer escucha movimientos en el piso de abajo y algunas voces que no reconocía en ese momento ella escucha a su madre hablando en inglés y gritándole a Han cosa que no era común ya que en la familia, digamos, cuando ellos estaban en su casa hablaban simplemente en su idioma nativo que era vietnamita y un poco de cantonés no era normal que se hablaran entre ellos en inglés, no tenía sentido ella entendió en ese momento que había gente desconocida en su casa a todo esto ella seguía hablando por teléfono con su amigo así que cuando comenzó a escuchar fuertes ruidos viniendo de la escalera decidió cortar ella entendía que estos pasos tan fuertes en la escalera no podían ser ni de su padre ni de su hermano quien encima se encontraba en la universidad a una distancia considerable así que en definitiva no podría haber estado en la casa en ese momento ella se sienta en la cama esperando a ver qué iba a pasar no podía hacer nada más que esperar a lo que pasara detrás de la puerta ella escucha a dos hombres gritando fuera de la habitación y de repente un grito de su padre su padre a todo esto les recuerdo que estaba simplemente durmiendo en su habitación sin idea de lo que estaba pasando hasta que de repente se despierta y ve a un hombre desconocido encima suyo es por esto que empieza a gritar conste que como él estaba dormido aparte no tenía los anteojos así que no podía entender qué rasgos tenía la persona no sabía realmente quién era y no la reconocía este hombre entonces a los gritos le pregunta ¿dónde está el dinero? a la fuerza mientras le sigue preguntando lo lleva hasta abajo donde ahora mismo estaba su esposa quien arriba suyo tenía a otro hombre el matrimonio entonces empezó a preguntar a los gritos quiénes eran estas personas ninguno de los dos había sido capaz de darse cuenta ni siquiera de lo que estaba pasando estaban todavía procesando qué habían hecho estas personas para entrar a la casa y qué les estaban pidiendo es entonces que Jennifer abre un poco la puerta despacio y ve a un hombre de rastas este hombre la ve también y decide ir para arriba para poder tomarla la lleva hasta abajo la ata de mano junto a sus padres por la espalda y le pregunta a ella también si tenía dinero y dónde estaba Jennifer entonces lleva a este hombre hasta donde estaban sus ahorros para un nuevo iphone que eran unos 2000 dólares se los da y luego esta persona le exige de nuevo que le muestre si había otros ahorros en la casa la lleva dentro de la habitación de los padres y le dice a la fuerza que busque dónde estaba el resto del dinero ella le dice entonces que no sabía dónde estaba el dinero no sabía dónde lo dejaban los padres y por lo tanto este hombre y otra persona entran al cuarto y empiezan a revisar todo el lugar ellos dan vuelta todo el cuarto hasta que encuentran algo de dinero en la mesita de luz de la madre así que luego de esto bajan de nuevo a Jennifer junto a sus padres y les comienzan a preguntar dónde estaba el dinero que normalmente guardaban dónde estaban sus ahorros cabe decir a todo esto que la madre de Jennifer no sabía lo que estaba pasando ya que ella realmente no entendía demasiado inglés tenía un inglés muy complicado, muy básico y no entendía por qué le estaban gritando ni qué le estaban preguntando el padre de Jennifer dijo entonces que tenía 60 dólares en el pantalón que había usado ese día y Jennifer misma dijo que había visto a su madre guardar dinero en alguna parte de la habitación así que la llevan de nuevo hasta la habitación de los padres y ahí revisan el pantalón y el lugar donde tenía escondido el dinero la madre de un viaje anterior eran unos 1.100 dólares más los 60 dólares que tenía el padre en su pantalón así que esto no fue suficiente estos desconocidos deciden llevarse a los padres de Jennifer al sótano ambos padres son forzados a sentarse en el sillón del sótano les tapan la cabeza y por último disparan dos veces contra Han el primer disparo le da en un hueso debajo del ojo derecho llegando a rozar la arteria carótida que sería la principal que baja por el cuello el segundo disparo entró por su hombro derecho y salió por detrás por otro lado la madre de Jennifer muere directamente de un disparo a la cabeza según Jennifer en ese momento ella seguía atada al mueble por lo cual no podía hacer nada más que mover un poco las manos lo único que realmente podía hacer era escuchar los gritos de los hombres que estaban abajo en el sótano así que cuando escucha los disparos inmediatamente también los oye decir nos tenemos que ir ahora ha pasado demasiado tiempo ella tenía las manos atadas en un nudo detrás de la espalda pero logró conseguir agarrar su celular y llamar al 911 esta es la llamada los únicos sobrevivientes de todo esto fueron en entonces Jennifer y Han Pan pero Han se encontraba en tan mal estado que terminó saliendo de la casa corriendo para pedir ayuda y se desmayó en frente de un vecino teniendo que llamar a la ambulancia para poder sacarlo de ahí ya que estaba en total inconsciencia no solo se encontraba inconsciente sino que aparte cuando llega la ambulancia estaba en un charco de su propia sangre y apenas estaba vivo lo único que logró decir en ese momento era que le habían disparado a su esposa y que aparte su hija seguía dentro de la casa así que cuando la policía llega desatan a Jennifer y la llevan junto a su padre en la ambulancia a Han le tuvieron que inducir un coma para poder sobrevivir no sabían si siquiera iba a pasar esa primera noche estaba en tan mal estado y por lo tanto la única testigo de todo esto fue Jennifer pero bueno esta sería la parte de historia que cuenta Jennifer desde su perspectiva técnicamente y ahora se viene la verdad detrás de todo esto pero va a tardar un ratito porque tengo que explicarles algunas cuantas cosas lo que les voy a decir ahora es más bien la historia de la familia según la cuenta Jennifer en su primer testimonio con la policía Han y su esposa Bich Ha crecieron en Vietnam y llegaron a Canadá por separado es decir no se conocían ellos dos llegan en 1979 como refugiados y se conocen en Toronto donde también se casan poco tiempo después en 1986 tienen a su primera hija llamada Jennifer y tres años después a su hermano Félix en un principio trabajaban en una fábrica de partes para automóviles en una zona llamada Aurora mientras vivían en un lugar que quedaba a una hora de distancia en un barrio no muy seguro no querían realmente seguir viviendo ahí así que durante varios años ahorraron todos los centavos que tenían cada pequeña parte que ganaban en ese trabajo lo ahorraron para poder cumplir su sueño que vendría a ser poder mudarse a un mejor barrio con sus hijos y poderles dar la vida que ellos jamás tuvieron en 2004 entonces luego de ahorrar durante varios años logran mudarse a un mejor barrio a una casa más grande con un garage doble a una zona residencial muy tranquila incluso tenían una gran comunidad asiática en este lugar y muchos amigos y familiares ellos dos logran su objetivo logran tener una casa y dos autos un Mercedes Benz y un Lexus cosas de las cuales estaban bastante orgullosos en el 2010 habían ahorrado tanto dinero que podían mantener a sus hijos durante el paso por la universidad si así querían hacerlo querían darles todo lo que ellos jamás habían podido tener y se podría decir que hasta ese punto lo habían logrado a la perfección sin embargo Jennifer cuenta que sus padres ya no estaban del todo juntos ya no se querían tanto como antes e incluso dormían en habitaciones separadas en cuanto a todo lo que fue la vida de sus hijos ellos eran muy exigentes querían que fuesen alumnos excelentes que se sacaran las mejores notas que tuvieran las mejores oportunidades sin realmente pensar en lo que esto podría provocarles aunque claramente esto no es excusa para lo que más tarde pasaría según Jennifer ella se esforzaba muchísimo durante su niñez practicaba piano todos los días e incluso había ganado muchísimos premios con esto a partir de este punto realmente todo lo que le dijo a la policía es una versión más optimista de lo que realmente estaba pasando comentó que cuando era chica practicaba patinaje sobre hielo y que entrenaba sin descanso se despertaba a la mañana y terminaba a la noche porque tenía que hacer las tareas y todo esto para poder conseguir entrar a las olimpiadas canadienses hasta que de repente le empezó a ir muy mal en el patinaje y decidió dejarlo de todos modos decía que sus padres la confortaban que estaban con ella y que la apoyaban para el final de la primaria ella no había llegado a los objetivos que sus padres tenían estos objetivos que le habían impuesto a ella y a su hermano ambos padres querían buenas notas de parte de sus hijos querían premios que certificaran que lo habían hecho bien y jennifer no había logrado este objetivo aún así ella siguió con la historia que sus padres la apoyaban mucho y que entonces decidió seguir su camino por la secundaria hasta la universidad durante la secundaria se enfocó en tareas extracurriculares como sus padres le habían dicho cosas que le darían valor académico así podría asistir a la mejor universidad de toronto pero a la vez no le habían permitido ni ir a fiestas ni estar con amigas en pijamadas ni tampoco tener novio no se le permitía hacer nada que pudiese sacarla de los estudios nada que pudiese distraerla de todo eso la única vez que logró que sus padres le permitieran irse a alguna parte fue en el viaje de fin de año de la secundaria justo cuando estaba terminando a punto de recibirse este sería un viaje a Europa durante dos semanas con todos los amigos que tenía en la secundaria durante el viaje ella se volvió más que amiga de un chico muy cercano a ella llamado Daniel Wong a quien había conocido en la banda escolar ellos comienzan a salir como amigos más que novios pero sin que sus padres se enteraran de lo que estaba pasando sin embargo este chico Daniel comenzó a fallar en sus estudios e ir por otro camino al terminar la secundaria le pusieron cargos por tráfico de cannabis al encontrar 200 gramos en su auto y es verdad él de hecho estaba metido en justamente traficar Jennifer dice que no le gustaba el tema y que de hecho no se metía en esto pero que de todos modos se quedó con él aunque sus padres no se lo permitieran y en serio que no les gustó nada cuando se enteraron de la relación que tenía con Daniel le dijeron que tenía que terminarla sí o sí pero ella no lo hizo en cuanto a la universidad Jennifer había sido admitida en la universidad de Reherson para una admisión temprana lo cual en realidad no era ninguna noticia buena para sus padres ya que ellos querían que fuese a la universidad de Toronto pero se conformaron sabiendo que ella haría dos años en esa universidad y que más tarde se postularía para ir a farmacología en la universidad de Toronto así que le dieron permiso de que fuese a la universidad que quería y que después se fuese a la otra la cosa es que mientras Jennifer asistía a la universidad los padres le daban un poco de dinero a través de una cuenta de banco para poder mantenerse a la vez cada tanto Jennifer le pedía permiso a sus padres para quedarse en la casa de una amiga que vivía por la zona de la universidad para no tener que andar moviéndose tanto los padres dijeron que sí muy contentos de que su hija estuviese yendo a la universidad y siendo responsable realmente durante todo ese tiempo estuvo bastante tranquilo todo el asunto de la universidad y todo lo demás hasta que los padres se dan cuenta de que ella seguía viendo a Daniel entonces le dicen que tenía que sí o sí dejarlo por lo cual ella simplemente lo hace porque pensó o eso es lo que le dijo la policía que estaba cumpliendo con lo que sus padres querían y que era lo mejor para ella por último un año antes del ataque a la casa Jennifer había obtenido un trabajo nuevo en un hospital para niños y se había recibido de la universidad así que sus padres supuestamente estaban muy contentos los problemas con esta historia con lo que les acabo de decir y con lo que realmente sucedió ocurren luego de que es interrogada Jennifer y luego de que su padre despierta unos días más tarde digamos que al principio ningún oficial dudaba realmente de Jennifer ni de ninguna cosa que estuviese pasando en el medio así que los interrogatorios siguieron de la misma manera de siempre de la manera que se actúa normalmente el primer oficial que le tomó testimonio le pidió que lo hiciera de nuevo desde otra perspectiva para poder observar cualquier discrepancia o cualquier nuevo detalle que pudiese aportar con todo esto Jennifer logró recordar entre grandes comillas recuerden eso los rasgos de las personas que habían entrado a la casa los nombres y tonos de voz que tenían más o menos también autorizó que buscaran en su celular para poder ver la llamada con Edward y todo lo que había hecho, los mensajes que había mandado y todas esas cosas que eran importantes para calcular a qué hora habían entrado las personas a la casa luego de esto la dejaron ir y le dijeron que no mirara las noticias ya que podría hacerle mal luego del segundo testimonio es que a algunos oficiales les parecía un tanto extraña toda la situación ella ya había dado nuevos datos y había corregido algunas cosas que le habían pasado pero seguían un poco complicados con el tema de que no parecía un simple robo primero que nada no se llevaron nada electrónico que de hecho había había laptops y había también celulares y aparte se encontró dinero en la billetera de la madre de Jennifer y en la billetera de Jennifer por lo cual se preguntaron por qué no se llevarían esas cosas que eran chicas y fáciles de encontrar pero por otro lado había una parte de los detectives que pensaban que realmente había sido simplemente un caso desafortunado de personas que fueron a asaltar a una casa al azar y que había pasado lo peor entonces el 11 de noviembre unos días más tarde llaman a Jennifer para otra entrevista esta sería la tercera vez que cuenta la historia y de hecho había algunos cuantos cambios, una llamada más a otro amigo y más datos sobre los asaltantes pero la parte más extraña de este interrogatorio fue cuando le preguntaron cómo hizo para llamar al 911 ella tenía las manos atadas así que era bastante difícil tomar el celular y llamar a emergencias así que le dieron un celular falso y le preguntaron cómo hizo este es el clip de cómo Jennifer llama al 911 con las manos atadas atrás los detectives dispuestos a entender cualquier parte de la historia que faltase llaman a Daniel Wong, el ex novio de Jennifer, con quien había estado en contacto durante los últimos días él contestó de manera tranquila cada pregunta que le hacían sin ningún problema y contó que su relación con Jennifer había acabado hace más de dos años y que de hecho habían sido los padres de Jennifer quienes habían tomado la decisión pero que él la respetaba también comenzó a decir que había estado recibiendo mensajes extraños y llamadas raras gente que llamaba a su casa, que llamaba a su madre y que nunca contestaban mensajes un tanto extraños que tal vez se podían percibir como amenazas y que le preocupaba que todo esto pudiese ser de las personas que habían ido contra Jennifer y contra su familia que pensaba que tal vez estas llamadas anticipaban que estas personas llegaran a su casa y le hicieran algo a su familia pero hay un pequeño detalle que quiero remarcar con respecto a la relación de Daniel y Jennifer antes de seguir el padre de Jennifer había dicho lo siguiente termina tu relación con Daniel Wong si no, tendrás que esperar hasta que esté muerto palabras muy específicas y también un tanto controversiales y entonces con el testimonio de Daniel y con el testimonio de algunos ex amigos de Jennifer y ex compañeros de secundaria se logró llegar a entender cómo había sido su vida realmente lo que les voy a contar ahora es lo que realmente fue su vida con sus padres y lo que había hecho durante la última década de su vida hubo una época durante su infancia en la cual Jennifer quería que sus padres estuviesen orgullosos de ella quería obtener notas buenas quería ser una buena estudiante todo eso se derrumba una vez que ella se egresa de la primaria sin todos esos logros que le había prometido a sus padres a partir de ese instante es en el cual ella decide dejar los estudios de lado ella ya no quería estudiar todo el día, ya no quería tener las mejores notas y de hecho empieza a obtener simplemente notas para aprobar las materias ni siquiera podía llegar al 8 que sería acá o una B que sería en Canadá obviamente estas notas no eran suficientes para los planes que tenían sus padres así que Jennifer decidió que durante el resto de la secundaria ella mentiría con respecto a sus notas comenzó a falsificar cada reporte de notas que tenía que entregar en su casa borró las notas con liquid paper a sumo escribió sobre ellas y las reimprimió para que se vieran como un reporte creíble y normal al mismo tiempo que todo esto ocurría ella había comenzado a cortarse los brazos, a cortarse las muñecas lo que realmente sentía por dentro obviamente también se lo ocultaba a sus padres cuando ella se graduó de la secundaria supuestamente sus padres estaban muy emocionados y realmente le creyeron absolutamente todo lo que les había mostrado ellos creían que su hija Jennifer tenía las mejores notas posibles así que para ellos no les fue nada difícil creer que había obtenido becas para la universidad además de una admisión temprana a Reherson el único problema con todo esto es que Jennifer no se había ni siquiera graduado de la secundaria le faltaba una materia para terminar y no la había hecho y por lo tanto la universidad de Reherson terminó retirando la oferta de la admisión temprana el gran problema que tengo con todo esto es lo que hizo después porque siguió pretendiendo durante el verano que ella se estaba preparando para la universidad en lugar de terminar la materia que le quedaba de la secundaria déjenme decirles que es muy común acá en Argentina llevarse materias en el último año y muchos de mis amigos lo hicieron de hecho pero digamos tengo amigos que terminaron la secundaria unos meses después que no era tan difícil terminar la materia y mis amigos se llevaron más materias de lo que se llevó Jennifer ella tenía simplemente cálculo tenía que hacer matemática nada más y no lo hizo en su lugar simplemente siguió pretendió que iba a la universidad compró libros de física, compró libros de biología para poder seguir todo esto de que estaba estudiando ciencia pretendiendo que después iba a estudiar farmacología toda una historia que realmente se pudo haber evitado rindiendo esa materia y siguiendo la universidad al año siguiente o siquiera esperando otro semestre la historia falsa que se hizo estaba tan armada que no podía escapar de ella pretendió tener la semana de preparación para la universidad e incluso aceptó que sus padres la llevaran hasta el campus aunque ella realmente no hiciera nada dentro del lugar ella preparaba sus cosas iba hasta la biblioteca de la universidad y llenaba un montón de notas un montón de cuadernos de cosas que supuestamente había hecho en clases como dije antes con tanto esfuerzo que hizo podría simplemente haber terminado la secundaria que le quedaba una materia para mí es irrisorio y directamente haberse postulado al siguiente año para la universidad pero no, decidió seguir con esto de las mentiras incluso dos años después cuando se tuvo que ir a la universidad de Toronto porque le había dicho eso a sus padres mientras ella seguía mintiendo con respecto a la universidad también mentía respecto a su relación con Daniel solía ir a verlo y quedarse con él en la universidad de York en donde él estudiaba además comenzó a trabajar también empezó a dar clases de piano y también a trabajar en Boston Pizza en donde casualmente el gerente del lugar era Daniel ni más ni menos quien estaba enterado de lo que le decía a sus padres y que también había decidido ayudarla luego de pasado los dos años de universidad decidió hacer una carta de aceptación falsa a la universidad de Toronto para farmacología como le había prometido a sus padres ella llegó a tal punto en que incluso le mentía a sus amigos diciéndoles que su padre había contratado a un investigador privado para que la siguiera por lo cual no podía dejar de mentir una vez que ella supuestamente fue contratada por el hospital de niños para trabajar ahí le dijo a sus padres que debía quedarse también turnos noche y probablemente también fines de semana y que por lo tanto lo más fácil sería quedarse en la casa de su amiga con la cual se estaba quedando durante la universidad ya que quedaba más cerca de su nuevo trabajo así que ellos muy contentos le dijeron que estaba todo bien que se podía quedar más tiempo en la casa de su amiga a todo esto para ese momento ella ya tenía mayoría de edad ya tenía más de 21 años y por lo tanto simplemente podía mudarse de la casa sin más y no lo hizo sigo pensando en todas estas cosas que ella no hizo que podría haber hecho o que podrían haber hecho mucho más fácil todas las mentiras pero no lo hizo a lo que voy es no había necesidad de mentirles siendo ya mayor de edad se pudo haber mudado y hacer lo que quisiera ya que aparte también trabajaba o sea no era tan difícil y las mentiras obviamente no se acababan en este punto ella aparte de trabajar en el hospital de niños tenía que evidentemente en algún punto graduarse así que Daniel la ayudó a buscar a una persona que pudiese falsificar todo el reporte de notas de la universidad con notas perfectas obviamente también le dijo a sus padres que no podían ir a la celebración ya que había demasiadas personas graduándose y que por lo tanto solo había obtenido un ticket para uno de ellos y que para que no se pelearan por quien iba directamente se lo había dado a una amiga así que no podían ir un año después de graduarse y un año después de estar trabajando en el hospital de niños ya era el 2009 y Jennifer ya tenía 24 años por lo tanto era bastante raro que viviese todavía con sus padres y les parecía raro a ellos lo que Jennifer estaba haciendo primero que nada su padre se preguntaba por qué Jennifer no tenía ninguna clase de uniforme para ir al hospital y segundo por qué no tenía ninguna clase de identificación o cartelito que dijese su nombre con el hospital porque digamos es algo que necesita para entrar a trabajar porque ella no tenía nada de esto así que los padres decidieron llamar a la amiga con la cual ella supuestamente se estaba quedando durante tantos días para este punto Jennifer le estaba diciendo a sus padres que se quedaba tres días a la semana en la casa de esta amiga que quedaba más cerca de su trabajo ellos llaman a esta amiga que supuestamente conocían de la secundaria y ella les dice que no tenía idea dónde estaba Jennifer ni qué estaba haciendo y que evidentemente no vivían juntas así que decían comprobar por ellos mismos lo que estaba pasando y le dicen que la van a llevar hasta el trabajo como gesto de apreciación querían ver como buenos padres dónde estaba trabajando su hija Jennifer evidentemente no podía negarse a esto es decir no podía simplemente decirles que no porque ellos podían ir por su cuenta así que les dice que sí que la lleven al trabajo y cuando llegan ya estando en el límite de las mentiras ella entra directamente al hospital sin identificación sin nada y hace como que va directamente a trabajar es decir ella se mete y se esconde dentro Jennifer se escondió durante horas en el hospital para evitar que sus padres la descubrieran se escondió durante horas hasta que ellos se fueron sin embargo evidentemente ya no podía ocultar lo que estaba haciendo y por lo tanto cuando volvió a su casa con sus padres ellos la interrogaron no tuvo otro remedio que decirles directamente que había estado mintiendo durante años y que evidentemente no se había recibido de la universidad que ellos querían e incluso confesó que había estado viendo a Daniel todos esos días que había dicho que estaba en la casa de su amiga por lo cual los padres enfurecieron lo único que no les dijo fue que durante la secundaria no había aprobado la última materia así que no estaba recibida y que aparte no había ido a la primer universidad a la cual se suponía que debía ir así que los padres creían que lo único que tenía que hacer era simplemente registrarse en la universidad de Toronto para poder hacer una carrera ya que ellos creían realmente que su hija había aprobado la secundaria y que aparte había ido a la primera universidad o sea que había pasado dos años educándose no tenían ni idea de que todo era una mentira la realidad es que estaban muy enojados y casi la echan de la casa el tema es que les preocupaba lo que podría pasarle así que la dejaron estar dentro de la casa castigada sin poder ver a nadie pero la dejaron dentro de su hogar ahora repito era una mujer adulta tenía 24 años yendo para 25 digamos que no podrían castigarla realmente es un adulto pero bueno esta familia ya era así la obligaron a dejar su trabajo y simplemente quedarse con las clases de piano solo podía enseñar clases de piano no podía tener su celular y le sacaron la laptop con el tiempo se dieron cuenta también de que su hija no había terminado el secundario así que la mandaron a terminarlo hicieron que por fin rindiera esa materia que tenía para poder al menos empezar a trabajar en su futuro nuevamente aún así su madre dejaba que cada tanto pudiera tener su celular de nuevo para poder mandar mensajes y conectarse un rato por otro lado su novio Daniel se estaba hartando de lo que estaban haciendo con sus padres no quería ver a su novia como si fuesen adolescentes y tampoco quería tener un toque de queda así que en el 2009 decidió terminar la relación y con el tiempo conoció a otra mujer llamada Christine pero Jennifer no pudo tolerar nada de esto así que en el 2010 al principio del 2010 hizo toda esta historia en la cual alguien había llamado a su puerta ella abrió y tres personas entraron a la casa para abusar de ella y lastimarla todo esto para decirle a Daniel que en realidad estas personas habían sido enviadas por Christine no se cansaba de inventar historias también le dijo que había recibido una bala en el correo que era supuestamente una amenaza de muerte pero bueno más allá de todo esto técnicamente se siguieron llamando Daniel se siguió contactando con ella respondiendo a los mensajes y las llamadas que le enviaban el mayor problema de este caso para ellos al menos viene el 12 de noviembre del 2010 tres días después del ataque Han Pan se despierta del coma casi no podía hablar seguía con la cara destruida tenía un hueso de la cara muy mal tenía la cara completamente hinchada y evidentemente tenía fracturas que no se curarían durante muchísimo tiempo el tema es que Han podía hablar lo suficiente como para poder decir lo que había visto dijo que había visto en su casa a dos hombres de complexión oscura y un hombre blanco todos usando remeras largas de cuello largo lo que se creyó que era para poder ocultar tatuajes y reveló que Jennifer hablaba con estos hombres en especial con uno de ellos como si fuesen amigos que no solo no estaba atada sino que aparte caminaba libremente por la casa como si nada pasara Jennifer a partir de esto empezó a ser sospechosa del caso digamos que aparte de eso los detectives comenzaron a ver actitudes bastante extrañas de parte de ella no solo no le preocupaban sus padres sino que aparte se preocupaba más bien por cómo se veían los medios por cómo la hacían quedar aparte de esto también habían ido con ella al funeral del cual se quejó durante varios días de que ella sola tenía que planearlo y que cómo podía hacer eso además no mostraba nada no mostraba sentimientos en lo absoluto se refregaba los ojos sin lágrimas y miraba a los detectives como diciendo mírenme estoy llorando más o menos por todo esto la llaman a dar testimonio nuevamente con esta tercera vez en la cual la llaman logra llegar a algunas cuantas inconsistencias hay un programa particular de análisis al cual se le dan varias historias y revisa las partes en las cuales hay diferencias en cómo la persona las narra qué palabras usa y cómo estructura las oraciones además gracias al análisis de huellas se pudo ver quién había tocado la traba de la puerta es decir la persona que abrió la puerta de la casa para que pasaran estos hombres así que ahora les voy a contar lo que Jennifer realmente hizo el día del ataque Jennifer llamó a Andrew Montemayor un joven que había conocido durante la escuela cuando eran chicos este hombre había presumido una vez que había asaltado a un par de personas con un cuchillo así que Jennifer le contó su vida personal y le contó lo mal que la pasaba en su casa por lo cual en 2010 ella ya estaba pensando en qué tan buena sería su vida sin su padre y es en ese momento cuando Andrew le presenta a otro hombre llamado Ricardo Duncan todos juntos en ese momento hicieron un plan para matar al padre de Jennifer ella le pagaría a Duncan 1500 dólares que había hecho con clases de piano y con eso debería matar a su padre únicamente a su padre se lo dio y le dijo que lo llamaría para concordar una fecha el tema es que Jennifer lo empezó a llamar y él no contestaba las llamadas la ignoró completamente la cortó de sus contactos y se quedó con el dinero le dijo incluso en un momento expresamente que no lo haría así que desesperada Jennifer se contacta con Daniel Wong su pareja expareja y su idea era que si mataba a sus padres ella podría simplemente heredar la herencia y quedarse con medio millón de dólares así podría construir una casa y quedarse con el amor de su vida Daniel debo recordarles que Daniel era traficante que por lo tanto conocía a varias personas que harían cualquier cosa por un poco de dinero Daniel entonces le presenta a Jennifer a un hombre llamado Lenford Crawford con esto también le da a Jennifer un nuevo celular exclusivamente para este tipo de cosas solo para contactarse con respecto al plan que estaban haciendo Crawford entonces encontró a otros dos amigos con los cuales llevar a cabo todo este plan y juntos estaban listos para asesinar a Han Jennifer les dijo que la recompensa por cada uno de los padres sería 5 mil dólares es decir en total serían 10 mil y que les iban a dar en el momento de los hechos 2 mil dólares adelantados que de hecho Jennifer se los da los detectives llegan a tener toda esta información gracias a lo que Jennifer termina contando digamos que ella no confiesa directamente a la primera vez lo que había hecho pero si termina quebrándose y contando una parte de lo que sucedió en principio dijo que estaba deprimida y que por lo tanto había contratado a personas para que directamente la mataran en su casa porque ella no se atrevía a hacerlo y que en el medio se confundieron y fueron contra sus padres que simplemente era todo un error junto a algunos mensajes de textos llamadas y un poco de investigación de parte de justamente los detectives y familiares de Jennifer pudieron llegar a la conclusión de quienes eran estos tres hombres que habían participado del asesinato entonces el 19 de marzo de 2014 se lleva a cabo el juicio tomó casi un año para finalizar montones de testigos de testimonios y siete días diferentes de Jennifer en el estrado dando testimonio de lo que había pasado durante mucho tiempo ella sostuvo que todo esto había sido simplemente un accidente después cambió la historia y dijo que había intentado cancelar el ataque pero que ya no podía y que de hecho tenía que pagar una multa si quería hacerlo digamos que todas las excusas no sirvieron por demasiado tiempo ya que había montones de mensajes de ella planeando junto a estas personas el asesinato así que había intención de que el acto fuese a pasar había intención de que ella quería que llegaran los hombres ella había sacado la traba de la puerta así que no se podía justificar con absolutamente nada por lo tanto el 13 de diciembre del mismo año se llega por fin a la condena cada uno de ellos recibió cadena perpetua con la posibilidad de pedir libertad condicional a los 25 años de cárcel digamos que la familia de Jennifer no la quiere ver y que su padre quedó marcado de por vida con respecto a esto no podía comer dormir estaba deprimido no podía trabajar por las heridas que tenía en el cuerpo así que se arruinó toda su vida por lo que su hija le hizo no logró matarlo mató a su madre que fue de hecho creo que un error y simplemente no tiene excusa lo que hizo más allá de cómo la trataban sus padres ella ya era un adulto y se pudo haber ido por su cuenta así que también tengo que agregar que Daniel murió en el 2018 hace un año en su celda nada más que decir acá se termina la historia por favor díganme lo que opinan abajo en los comentarios aunque supongo que no hay demasiadas cosas que opinar más que por qué se le ocurrió hacer eso en lugar de irse de su casa pero bueno acá al costado tienen a mis patreons gracias a todos ustedes por apoyarme gracias a todos ustedes que me apoyan desde patreons si quieren saber más al respecto abajo hay un link en la descripción para que vayan a verlo gracias a todos los que me miran por youtube lo aprecio muchísimo acá tienen un vídeo nuevo acá tienen un vídeo recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo adiós